El intercalamiento de cultivos y su diversificación en áreas de frutales caracterizan a Ranchuelos, uno de los polos productivos de más alto rendimiento en el norteño municipio avileño de Chambas. Se ve una diversificación de la finca y en función de la campaña primavera que es lo que estamos desarrollando en este momento, fundamentalmente en el intercalamiento de los cultivos y la producción de estaliza para la población. En esta finca tenemos sembrados ají, pimiento, melón, yuca y maíz. Son los cultivos fundamentalmente. Y estamos preparando áreas para sembrar cúrcuma, sábila para la exportación y además de eso 5 hectáreas de berenjena que dan próximamente un nivel de hortaliza para consumo a la población. Es decir, que es una diversificación, además de los frutales, que tiene aguacate, tiene mamey y tiene un grupo más de cultivos. Pero esta es una finca integral para el desarrollo agropecuario de este municipio y además que aporta a la provincia. En este pueblo productivo se concentran cosecheros líderes en la producción de granos, viandes y hortalizas ocupados ahora en la campaña de primavera en tiempos de COVID-19. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.